Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Profunda rebelión contra Viva la Vida por lo que hicieron con Adara que anuncia demandas. La psicóloga de Adara Molinero visitó Viva la Vida y los espectadores se le echaron encima acusándola de mala praxis por lo que hizo en directo. Adara Molinero fue una de las protagonistas de este domingo 29 de agosto en el programa de Viva la Vida. Las cámaras del programa de Toñi Moreno captaron en exclusiva a la ganadora de Gran Hermano Viva, dando un paseo junto a su hijo y Rodri Fuertes, su novio, lo que da a entender que la pareja se ha dado una nueva oportunidad tras romper hace unos meses. Los exconcursantes de Gran Hermano se han encontrado en un conocido centro comercial de Majadaonda, la localidad madrileña en la que ambos residen, y han protagonizado unas tiernas imágenes en el vídeo emitido por Viva la Vida. Se ve a la joven paseada abrazada a Rodri, quien a su vez pasea el cochecito del pequeño Martín, con el que se le vio jugando, lo que pone de manifiesto que se lleva a las mil maravillas con él. Se han dado a Adara, Molinero y Rodri una nueva oportunidad, lo que es evidente es que la complicidad entre ellos es inmensa. Aluvión de críticas a la presencia en el plato de Viva la Vida de la psicóloga de Adara Molinero. Sin embargo, lo que provocó la indignación de los usuarios en Twitter que estaban viendo el programa, no fue la publicación de estas imágenes, sino la presencia en el plato de la psicóloga de Adara, quien fue acusada por los espectadores de mala praxis por dar a conocer públicamente los informes médicos de la joven, un delito grave que podría traerle consecuencias legales. Adara se pronuncia en sus redes sociales y anuncia una demanda. Que sepa yo el mundo, porque estoy flipando ya, que la psicóloga que ha salido en Viva la Vida fue mi terapeuta en Barcelona, hizo terapia con ella, le pegaba, ha salido diciendo como es mi supuesta personalidad. Esta señorita, para que todo el mundo sepa el tipo de persona que es, va a ser denunciada. Puedo hacer con mi vida lo que quiera, nunca he ganado dinero con mi relación, puedo estar con pareja y no publicarlo, volver y dejarlo las veces que me dé la gana. Es mi vida y hago lo que quiero y no tengo que exponer todas mis redes sociales ni dar explicaciones de nada a sentenciado en su red social. Según la ley, es un delito comentar públicamente asuntos médicos como tratamientos que uno o una esté recibiendo, como qué tipo de medicación se esté tomando actualmente. Será vecina una gran demanda a esta psicóloga. ¿Opinéis de esta noticia? Dejad vuestros comentarios y suscribirse al canal. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo. ¡Suscríbete!